En las últimas décadas, y hasta la actualidad, se han registrado grandes catástrofes ecológicas. El accidente del buque de carga petrolero Torrey Canyon, el 18 de marzo de 1967, ocasionó la caída al mar de cerca de 50.000 toneladas de petróleo núcleo. Las corrientes marinas llevaron el combustible hacia costas de varios países, principalmente de Francia e Inglaterra. El hecho creó una gran conciencia del deterioro ecológico que se estaba gestando en el mundo. Este caso fue conocido en aquel tiempo como el efecto contaminante de la marea negra. Desde los años 60, se tiene conciencia del problema ecológico en el mundo y se han dado acciones para resolverlo. Por ejemplo, el reciclaje de la basura para producir fertilizados. El uso de alta tecnología para el tratamiento de aguas negras y la posibilidad de reusarlas. La fabricación de motores y accesorios automotrices que disminuyen la contaminación, como es el caso de los automóviles y vehículos eléctricos. En la industria, se están creando mecanismos para hacer que el equipo y maquinaria disminuya su nivel de contaminación. Y en las ciudades, se trata de controlar la contaminación de los vehículos automotores.